El comando del MRTA El comando del MRTA 73 personas mantenidas en calidad de rehenes desde hace más de un mes aguardan aún los frutos de las negociaciones, en pos de las cuales poco se ha avanzado. Por el lado MRTA, Néstor Serpa Cartolini realizó anuncios por medio de un equipo de radiotransmisión. Sobre la propuesta gubernamental de integrar a un representante del Canadá a la comisión de garantes es aceptable. Fiel paradoja de nuestro tiempo y como si todo pudiera banalizarse, hoy los alrededores de la residencia tomada se han convertido en un centro de atracción turística. Bueno, se les explica que definitivamente no van a ingresar a la embajada, solamente es una vista panorámica y se les explica un poco los acontecimientos, lo que ha venido sucediendo. Y hace con un día es un mes y un día que se encuentran los rehenes ahí y se les explica todo eso, ¿no? Cómo fue la toma, qué personajes ya han salido, cuáles se encuentran adentro, un poco un resumen de lo que ha venido sucediendo. 20 dólares es el valor de un city tour tradicional por la ciudad de Lima. Claro que la suma asciende como mínimo a 35, en caso de incluir la visita a las inmediaciones de la residencia tomada y la correspondiente explicación del estado de situación del conflicto. Estamos aquí por el interés de ver esto, estamos en un tour, somos de Estados Unidos. Bueno, vinimos a esta calle en especial porque es una noticia mundial en este momento y queríamos ver cómo era, es muy interesante. Que para la televisión no se entiende mucho, porque un canal habla una cosa, en otro canal habla una otra. Tengo solo para saber, para informarme, para mirar cómo está efectivamente la cosa. Realmente una torre de Babel. Nosotros continuamos aquí con el equipo integrado también por Ricardo Casadeval y Claudio Merino y nos volvemos a comunicar cuando la información así lo requiera. Adelante ustedes en Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.